Música Ronald Koeman se la juega en el antiguo Carranza mañana noche, tras los últimos malos resultados, mal juego y con sus salidas de tono constantes en varias entrevistas y ruedas de prensa. Allí le espera el Cádiz tras la férrea defensa que su entrenador Álvaro Cervera ha hecho del técnico neerlandés en su propia rueda de prensa. Con un mal inicio de temporada, sumando solo 5 puntos, los gaditanos esperan pescar en río revuelto, y lo tienen muy fácil. Ya conocen la táctica culé que consistirá en lanzar centros al área, sobre todo de sus laterales, y poca cosa más. Fácil de defender y con gran oportunidad de salir al contraataque y pillar así desprevenida a la defensa culé. Antes del partido, Cervera deberá calibrar el estado físico de Cala para saber si puede ser de la partida, tutelando a su vez al juvenil Víctor Chust. Fácil será quien cubra la baja de José Mari en el centro del campo, pero la gran duda del técnico guineano es saber si podrá contar con el choco lozano o no. El internacional hondureño, rescatador de puntos oficial del Cádiz, terminó tocado el encuentro en Balaídos del pasado fin de semana. Si finalmente no pudiera jugar, Salvi, Álex y Sobrino parece que ocuparán las posiciones de media punta, y Álvaro Negredo se descolgará solo en ataque. Por su parte, el Barça ha aumentado en una su lista de bajas desde el pasado lunes. Alejandro Valdé, con una lumbalgia, se cae de la lista de convocados en la que entra Nico González en su lugar. Con un gran problema en los laterales, Serginho Dés tendrá que asumir la banda izquierda, y Mingueza la derecha. Hace falta ver si Piqué vuelve al eje de la zaga y quién ocupa el sitio de Pedri, teniendo en cuenta que la apuesta por Sergi Roberto no salió del todo bien. Demir podría repetir titularidad, o cederle su puesto a Luc de Jong, si es para centrar balones al área. Partido clave en el devenir de Koeman y una oportunidad para el Cádiz de repetir la hazaña de la pasada temporada, en la que el Barça no les pudo ganar ni una sola vez. Y con Messi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!